Los 5 mejores sensores de cadencia para tu bicicleta, Garmin encabeza la lista. Compré el Garmin HRM Dual y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La transmisión Dual Ant-Mass me permite conectarlo fácilmente con otros dispositivos Garmin, como mi reloj deportivo. La lectura de la frecuencia cardíaca es muy precisa, y me permite saber cuánto esfuerzo estoy poniendo en mis entrenamientos. Además, su diseño en color negro combina perfectamente con mi equipación de running. Lo recomiendo a todos los deportistas, especialmente a los corredores. Es un producto de alta calidad que cumple perfectamente con su función. Acabo de adquirir el Garmin Edge 530 y estoy realmente satisfecho. La precisión del GPS es impresionante, mi ruta queda marcada de manera detallada. Además, me encanta que tenga mapas y la posibilidad de planificar rutas. El control dinámico de rendimiento durante mi entrenamiento es muy útil, puedo ver mi progreso en tiempo real y ajustar mi esfuerzo. Por último, la función de rutas populares me permitió descubrir nuevas rutas y retos. Definitivamente recomiendo este ciclo computador a cualquier ciclista que quiera mejorar su rendimiento. Quería una forma más precisa de medir mi velocidad y cadencia en mis salidas en bicicleta, y el Garmin Access Sensor de velocidad y cadencia ha resultado ser el accesorio perfecto para mí. Es fácil de instalar y se conecta perfectamente con mi smartphone, lo que me permite ver mis estadísticas de ciclismo en tiempo real. Además, su diseño unisex y ajuste de talla única lo hacen ideal para cualquier persona que disfrute del ciclismo. Definitivamente lo recomiendo a cualquier persona que quiera llevar su entrenamiento en bicicleta al siguiente nivel. Compré el Access Sensor de velocidad y cadencia para mi bicicleta y me encanta. Fue fácil de instalar y me proporciona información precisa sobre mi ritmo y velocidad en mis paseos. Me encanta la interacción con la aplicación Garmin Connect, que me permite analizar mi entrenamiento y establecer metas y logros. Incluso puedo monitorear mi progreso en tiempo real con el widget de cadencia. El tamaño único es perfecto para cualquier bicicleta, y es un complemento imprescindible para aquellos que desean llevar su entrenamiento al siguiente nivel. Altamente recomendado. Recientemente adquirí el Garmin Edge Explore 2, y estoy muy satisfecho con sus funciones y características. El GPS intuitivo me permite navegar sin problemas, y las funciones de VODOS y registros personales me ayudan a realizar un seguimiento eficiente de mi progreso físico. Además, su pantalla de 3 pulgadas es muy fácil de leer incluso bajo la luz del sol. Lo recomiendo especialmente para los ciclistas que quieren mejorar sus entrenamientos, y llevar un registro de sus rutas y estadísticas. En resumen, es un excelente ciclocomputador de calidad premium que vale la pena tener. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.